En medio de la alocución la salud del senador Antanas Mokus, quien hizo presencia en el derecho de réplica de la oposición televisada de Este lunes en la noche se convirtió en tema de discusión de muchos internautas. La alocución la encabezó la congresista Juanita Goebertus y detrás de Ella se encontraba Mokus, los internautas desde el inicio apreciaron los síntomas de la enfermedad del excandidato presidencial, caracterizada por una serie de movimientos de La cabeza involuntarios, desde el 2010 Antanas Mokus reveló que padece la enfermedad de Parkinson, sin embargo, a muchos colombianos les tomó por sorpresa, ¿por qué no? Conocían el estado de salud del político del Partido Verde, y no se hicieron esperar las expresiones de su preocupación ante las impactantes imágenes y El notorio deterioro progresivo en redes sociales se hizo viral con centenares de mensajes, aunque no faltaron las burlas de muchos Algunas personas que publicaron chistes sobre el senador, o que lo ridiculizaron optaron por eliminar los mensajes debido a la amplia condena a este tipo de reacciones en redes Sociales, menor que iFrame width igual a 560, height igual a 315, src igual a https 2. barra www.youtube.com barra embed barra sluiz5gc7co, frame border igual a 0, allo igual a accelerometer, autoplay, encrypted media, gyroscope, picture in picture, allo full screen mayor que menor que, iFrame mayor que estos fueron algunos mensajes de solidaridad con el político colombiano, menor que bloquot, clase igual a Twitter, tweet, data, lang, igual a, es, mayor que, menor que, p, lang, igual a, es, dir, igual a, ltr, mayor que si usted se burla por lo que está viendo ahora de mocus usted es un pobre hijueputa, menor que, p, mayor que, de 2019, menor que, a, mayor que, bloquot, mayor que, menor que, script, async, src, igual a, https, dos puntos, barra, barra, platform, punto, twitter, punto, com, barra, widgets, punto, js, charset, igual a, utf, 8, mayor que, menor que, script, mayor que, menor que, bloquot, clase, igual a, twitter, tweet, data, lang, igual a, es, mayor que, menor que, pelang, igual a, es, dir, igual a, ltr, mayor que las cosas como son, burlarse de mocus no distingue entre partidos políticos, menor que, br, mayor que, menor que, br, mayor que, es, de, hijueputas, menor que, e, mayor que, cardona, arroba, roberto, cardona, a, menor que, hrf, igual a, https, dos puntos, barra, barra, twitter, punto, com, barra, roberto, cardona, estatus, 1 1 0 5 6 4 3 4 6 9 8 1 5 5 9 5 6 0 0 9 8 1 5 5 9 5 0 0 9, ref, barra, trig, igual a, src, igual a, tv, src, cento, circunflejo, tf, ve, mayor que, mayor que, 13 de marzo de 2019, menor que, a, mayor que, menor que, bloquot, mayor que, menor que, script, async, src, igual a, https, Y defendiendo la paz, mi papá, Charo, completico, sentado en su sofá pidiendo que las FA, ARC vuelvan al monte y los soldados vuelvan a combatirlos, menor que BR mayor que menor que BR mayor que papa. Date cuenta, menor que, P mayor que, Mocus, sino el que se burla de él, menor que, P mayor que, Lang igual a, S dir igual a, LTR, mayor que es admirable que Mocus a pesar de su enfermedad, Siga luchando en el Congreso por cosas como la paz, otros se hubieran rendido, menor que, P mayor que, Guerra Universitaria, arroba Jail. GU, A menor que, HRF, igual a, HTTPS, dos puntos, barra, barra, Twitter, punto com, barra Jail. GU, Status, 1, 1, 0, 5, 6, 4, 1, 6, 1, 1, 5, 9, 2, 1, 2, 6, 4, 6, 4, ref, barra, baja, S, R, C, igual a, T, W, S, R, C, cento, circunflejo, T, F, W, E, mayor que, 13 de marzo de 2019, menor que, A, mayor que, menor que, Blocot, mayor que, menor que, Script, Async, SRC, igual a, HTTPS, dos puntos, barra, barra, platform, punto, Twitter, punto, com, barra, widgets, punto, JS, Charset, igual a, U, T, F, 8, mayor que, menor que, Script, mayor que, menor que, Blocot, Class, igual a, Twitter, Tweet, Datalang, igual a, S, mayor que, menor que, P, lang, igual a, S, dir, igual a, LTR, mayor que, lamentable situación en la que, Se encuentra el señor Mocos, pero más lamentable que los corruptos del Partido Verde lo sigan usando políticamente pese a su grave estado de salud, menor que, P, mayor que, Sergio D. Rodríguez, arroba, S. Rodríguez, a menor que, HRF, igual a, HTTPS, dos puntos, barra, barra, twitter, punto, com, barra, S. Rodríguez, barra, status, barra, 1, 1, 0, 5, 6, 4, 5, 9, 7, 7, 0, 5, 3, 0, 7, 3, 4, 0, 9, Signo de cierre de, interrogación, ref, barra, baja, S, R, C, igual, T, W, S, R, C, cento, circunflejo, T, F, W, E, mayor que, 13 de marzo de 2019, menor que, A, mayor que, menor que, Blocot, mayor que, menor que, scripta, sin que, SRC, igual a, HTTPS, dos puntos, barra, barra, platform, punto, twitter, punto, com, barra, widgets, punto, J, S, Charset, igual a, UTF, 8, mayor que, menor que, script, mayor que,